Cordial saludo para toda la familia venezolana, feliz tarde, nos trasladamos de inmediato al estado Táchira, continúo a la juramentación de los liderazgos de base de la tolda política más grande de América Latina, el Partido Socialista Unido de Venezuela, veamos. Gracias compañeros de Venezolana de Televisión, establecemos este contacto informativo a esta hora desde San Cristóbal, la capital del estado Táchira y es que hoy hay una fiesta democrática, una fiesta del Partido Socialista Unido de Venezuela, el acto de juramentación de los equipos políticos de base, luego de la elección de los jefes y jefas de calle, de los jefes y jefas de comunidad y por supuesto también de los jefes y jefas de UVC, el día de hoy más de 9.000 jefes de calle de los 29 municipios del estado Táchira, 1.750 jefes de comunidad y un total de 669 jefes y jefas de UVC serán juramentados el día de hoy. Por la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se hicieron presentes el de organización, Pedro Ifante, también está Pedro Carreño de la dirección nacional y por supuesto el enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Táchira, Freddy Bernal Rosales. Vamos a escuchar parte del acto a esta hora. Más allá porque continuarán nuestros hijos y nuestros nietos enarbolando nuestras banderas de lucha. Por eso hoy represento a la clase adulta que hemos venido desde hace muchos años conservando esta lucha que nos enseñó nuestro querido presidente Chávez Frías. Por eso, Estado Táchira presente. Chávez vive, la lucha sigue. Palabras a cargo de Rosa Velosa, jefa de UVC más votada del estado Táchira en el municipio, Pedro María Ureña. Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a la militancia del partido. Bienvenido. Ay, Dios mío, los nervios me atacan. Buenas tardes, buenas tardes a la militancia. Bueno, nuestro capitán Dios de Ocabello pues no pudo venir. Un fuerte abrazo desde el Táchira. Bienvenido a la dirección nacional del partido. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Aquí cuenta con este liderazgo. Aquí están los jefes de Ueché, jefes de comunidad, jefes de calle, dispuestos y puestos para trabajar con todos ustedes. Viviremos y venceremos. Fuerte aplauso para Rosa Velosa. Ejemplo entre nosotros los revolucionarios. Ahora, palabras a cargo de una joven revolucionaria poeta quien está ahorita asumiendo la Secretaría Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido a Venezuela. Un fuerte aplauso para Gracia Colmenares. ¿Cómo está el estado Táchira? La militancia del Partido Socialista Unido a Venezuela. Hola, hermanos y hermanas, hijos de Bolívar, hijos de Cipriano Castro, hijos e hijas del comandante Chávez. Qué grato poder encontrarnos esta tarde de hoy como líderes, lideresas de cada una de las calles, de las comunidades, de las Ueché, de todo nuestro territorio estadal, de los 29 municipios del hermoso estado Táchira. Y bueno, hemos venido haciendo un recorrido por todo nuestro país para felicitar, para alentar, para abrazar, para agradecer tanto esfuerzo que ustedes han hecho, que han tenido, que ustedes han dedicado en sus espacios, en su lucha, en su victoria permanente desde cada territorio, desde la calle, desde la comunidad, desde la Ueché. Y hoy ustedes están en este evento porque nos encontramos precisamente después de esa victoria que cada uno de ustedes y los equipos de nuestras calles y de nuestras comunidades, bueno, tuvieron hace unas semanas cuando fueron electos y fueron electas. Hoy con muchas tareas, hoy con muchos retos, pero sobre todo con el compromiso intacto de seguir construyendo partido, construyendo el partido más hermoso del mundo, de Latinoamérica, con unos principios claros, un partido antiimperialista, un partido que cree en lo humano, un partido que cree en el otro, en la otra, en el hermano, en la hermana, un partido que se construye desde la identidad, desde la base, desde nuestros pueblos. Hoy el presidente Nicolás Maduro nos da un gran reto, nos habla de grandes tareas y nos llama a trabajar en colectivo. Y es por eso que aquí están todos los equipos de calle, los equipos de comunidad, los equipos de UVC, empezando esta gran labor que más tardecito seguramente detallarán esas próximas tareas, esos próximos combates que se vendrán. Pero fíjense, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras tachidenses, para nosotros hoy es grato poder estar encontrándonos para seguir cumpliendo, bueno, esas tareas del presidente Nicolás Maduro, para hablar como pueblo de lo que significa la resistencia. Y de eso sabe mucho el Estado Táchira, de eso sabe mucho el pueblo tachirense, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los que han estado al frente de todos los combates y todos los días se levantan muy temprano a hablar con la vecina, a hablar con el vecino y a seguirle hablando a ese futuro que tenemos que construir todos y todas, que es nuestra gran tarea. El presidente además nos llama a renacer y por eso es que hoy estamos en esta gran fiesta de celebración, de bueno, de la concreción de estos nuevos equipos de calle, de comunidad, de UVC, donde tenemos que renacer desde el origen, de lo que simboliza para nosotros Bolívar, de lo que simboliza para nosotros la identidad de la revolución bolivariana, lo que significa para nosotros el comandante Chávez y lo que sigue conduciendo nuestro comandante Nicolás Maduro. Pero además, el presidente Nicolás nos llama a revolucionar, a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, a generar condiciones de organización a todo lo que pueda ser organizado. Y esa es la tarea que tenemos, mujeres de nuestro partido, hombres de nuestro partido, juventud de nuestro partido, soñar en grande, pensar en el futuro e ir a construir nuestros sueños con la soberanía, con la independencia, con lo que nos caracteriza como venezolanos y venezolanas, ir a construir ese sueño de gigantes. Y un día como hoy, primero de octubre, conmemoramos ocho años del vil asesinato de un gran joven revolucionario, de un gran joven patriota, del verbo encendido de la revolución bolivariana, de gran Robert Serra. ¡Robert Serra vive! Robert nos decía que nuestra prioridad no era un cargo, sino hacer irreversible la revolución bolivariana. Y si algo tienen los tachirenses, tienen las tachirenses, es que saben cuál es la misión, saben cuál es el objetivo, y saben que el trabajo, el sudor y el esfuerzo nos conduce al triunfo seguro. Por eso, hermanos y mermanas, hoy decimos más que nunca, unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Chávez vive! ¡Robert vive! ¡Viviremos y venceremos! ¡Que viva el Tachira y que viva la patria! ¡Ahora vamos a darle el derecho de palabra a un hombre que transformó la frontera, un hombre que transformó el Tachira, un hombre que se convirtió en el padre político de Robert Serra, con ustedes, el gobernador del estado Tachira, ¡Feddy Barbal! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Viva el Tachira! ¡Viva el Tachira y que viva la patria! ¡Viva el Tachira y que se convirtió en el padre político! ¡Viva el Tachira y que se convirtió en el padre político! ¡Viva el Tachira y que no ha llegado! ¡Vamos al combate por la vida y el amor! ¡Vamos a Carabobo, vamos con el comandante! ¡Vachemos al combate por la vida y el amor! ¡Batalla Carabobo, memoria, tesoro! ¡El bolivariano de temprano y honor! ¡Quién de Boligarca, salvazo, jugante, de todo su ofrenda! ¡Que viva el Tóchiro! ¿Quiénes somos? ¡Sí, somos los héroes de la batalla de los puentes, camarada Pedro Viz, Pedro Carreño y Pedro Infante de la Dirección Nacional del Partido! Bueno, mi compatrota, primero darle un saludo que se escuche en Miraflores al compatrota Nicolás Maduro Moro! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionario! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionario! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionario! Y un gran abrazo bolivariano y socialista desde la frontera con Colombia para el compatriota Diosdado Caballo Rondón! ¡El hombre de las mil batallas! Bueno, mis camaradas, hoy como lo dijo Grecia, hace ocho años asesinaron a Robert Serra, lo conocí de apenas 13 años, era un niño. Una vez lo vi dando un discurso en la plaza Bolívar y lo llamé al despacho y me dijo con grandeza y en su niñez, cuídeme ese puesto porque yo voy a ser el próximo alcalde de Caracas. Desde ahí hicimos una amistad más allá del partido, una amistad como un hijo de la vida y creció, creció como un árbol fértil y comenzó a guiar la juventud. Y un día fue asesinado por la derecha, hoy cumple ocho años, por eso pido un minuto de aplauso para Robert Serra, líder revolucionario de Venezuela, líder de la esperanza, líder de la lucha, líder de los sueños, de los sueños que nunca mueren, de los sueños en Bolívar, de los sueños en Chávez. Él es la juventud que crece, él es la juventud que se esparce, él es la juventud que está sembrada a lo largo y ancho de esta patria. ¡Que viva Robert Serra! Compatriota de la Dirección Nacional del Partido, es importante hacer un pequeño recuento. Que era el Táchira hace tres años, era un estado en la oscuridad, en la violencia, en la ignominia, era un estado que no tenía futuro, era un estado que no tenía rumbo, era un estado que había caído en la violencia y en el vacío. Y el presidente Nicolás Maduro me ordena como líder del partido, vaya a Táchira, vaya a Táchira y rescate la paz, vaya a Táchira y defienda la soberanía, vaya a Táchira. Y me vine al Táchira y me encontré con ustedes, con los hombres, con las mujeres, con los abuelos, con los niños. Y le dije la tarea, y nos unimos en perfecta unión, vaya a la redundancia, cívico-militar, policial y popular. Y dimos una tarea muy dura en esa frontera. Y después de un año de esfuerzo, trabajo y sacrificio, liberamos a Táchira de paramilitarismo y más nunca volverán a tocar la tierra táchirense, los paramilitares colombianos y las bandas criminales. Hoy, con gran satisfacción puedo decir que la familia táchirense va a un parque, que la familia táchirense va y se toma un café, que la familia táchirense va y hace un zancocho al río con la tranquilidad de que no lo van a atracar, de que no lo van a asesinar. Hoy digo con orgullo que el empresario táchirense, el comerciante táchirense, abre su Santa María y cierra su Santa María tranquilo, sin pagarle vacuna a ninguna banda criminal. Hoy puedo decir que los ganaderos van a su finca y duermen tranquilamente el fin de semana porque nadie los va a secuestrar. Eso no ocurría hace tres años y hoy es una realidad gracias a la orden del presidente Nicolás Maduro de liberar la frontera y la hemos liberado para la paz. Luego entonces siguieron las amenazas por la frontera y comenzaron a preparar una invasión desde Colombia y se instaló ya el presidente Piñera y al Magro y el inefable Guaidó y Duque y creyeron que podían romper las redes fronterizas. Yo quiero recordar que en aquella oportunidad le dije al compatriota de Osado Cabello que nos acompañara una marcha y vino una marcha en Ureña cuando las cosas estaban calientes, vino una marcha en Ureña cuando estábamos a punto de una guerra, vino una marcha en Ureña porque Diosado Cabello ha demostrado a lo largo de toda su vida ser un compatriota leal a Chávez, leal a Nicolás, leal al pueblo y amante y amigo del Táchira. Por eso expreso con orgullo la amistad y la hermandad forjada en las batallas, en la paz y en la guerra. Y luego de conseguir la paz nos vino otra batalla, la batalla de los puentes. Y allí mi compatriota Pedro, usted estuvo aquí con nosotros, tú tuviste aquí Grecia, los alcaldes, alcaldesas, diputados, la milicia, la gente a pie y algunos casi niños, nos mantuvimos un mes vigilantes en esta frontera. Decían que iban a romper la raya fronteriza, que generarían una guerra civil, que derrocarían al presidente Nicolás Maduro, pero no pudieron porque nosotros los derrotamos y garantizamos la paz. Y hoy hay paz en la república, el presidente Miraflores y seguimos adelante. Luego, contrató pronóstico el presidente Nicolás Maduro, me dice, te toca ahora dar la batalla por la gobernación. Y yo le dije, presidente, tarea muy compleja, pero bueno, vamos a darla. Y me reuní con ustedes y les dije, tenemos otra batalla, nada fácil porque los tachirenses no nos toca ninguna mantequilla. Y ustedes se malentonaron y se llenaron de patria y nos fuimos por los pueblos, por los rincones y atravesamos las quebradas y los ríos y los barrios y fuimos a tocarle el hombro a la gente y verle a los ojos. Y le dijimos, si votan por nosotros, le garantizaremos la paz. Si votan por nosotros, le garantizaremos la prosperidad. Si votan por nosotros, le garantizaremos que más nunca volveremos al pasado. Si votan por nosotros, habrá crecimiento, habrá prosperidad y habrá unidad de todos y todas las tachirenses, más allá de la ideología revolucionaria que nosotros profesamos. Ese mensaje caló en los pobres, pero también a la clase media, pero también a los empresarios, pero también a los ganaderos, pero también a los hoteleros, pero también a los industriales. Y el Táchira decidió apostar por el futuro. El Táchira decidió dar un salto adelante. Y el 21 de noviembre, con la fuerza y el trabajo de cada uno de ustedes, obtuvimos la gobernación para bien de la patria, para bien de la revolución y para bien de la frontera. Luego entonces, por instrucciones del presidente Erick Olas Maduro, levantamos otra bandera, la apertura de frontera. Decían que no, que eso era una propaganda, que eso era una bandera politiquera, que eso era un engaño, que eso era mentira, que la frontera nunca se abriría. Y el presidente Erick Olas Maduro me dio instrucciones de hablar con las autoridades colombianas de bajo perfil, hicimos tareas, hicimos reuniones, y reuniones con los empresarios, etc. Y se fue generando, y generando las condiciones. Y luego en eso gana Gustavo Petro, y el presidente reafirma su voluntad. Y hoy le podemos decir al Táchira y a la frontera, que hemos cumplido la frontera con Colombia, es una frontera de paz. Está abierta la frontera con la República de Colombia. Y entonces, don Pedro Infante y don Pedro Carreño, aquí cumplimos una tarea y viene otra, y otra, y otra, y otra más. Y ahora, teniendo la paz, habiendo consolidado la gobernación, y habiendo aperturado la frontera, viene la prosperidad. Todo el esfuerzo del gobierno nacional, del gobierno regional, de las alcaldías, de los alcaldes de este partido, a construir la prosperidad. Y anótenlo y se lo reafirmo hoy. Haremos el Táchira uno de los estados más prósperos de Venezuela. Lo vamos a hacer. Ustedes lo verán. Pero para ello, se necesita un partido. Eso lo ocurre solo por gracia. Y cumpliendo las órdenes, nos fuimos por todos los rincones. Más de 140.000 personas en elecciones de base transparente, con un reglamento, con veedores. Y de esas 140.000, más de 45.000 hombres y mujeres fueron electos jefes de calle, jefes de comunidad, jefes y jefes de noche. ¿Y qué significa eso, Pedro? ¿Qué significa cada elección? En un rincón, allá en Humuquena, allá en San José Bolívar, allá en el Parma del Zumbador, allá en Abejales, allá en la frontera, allá en San Cristóbal. Que en cada elección que ustedes hicieron, está vivo el espíritu inmortal de Hugo Chávez Fría. Ahí está el legado del comandante Chávez, en la democracia participativa y protagónica. Por eso, tengo que felicitar y me siento orgulloso de mis alcaldes, y de mis alcaldesas, y de mis jefes de calle, y de mis jefes de comunidad, y de mis equipos políticos, y mis dirigentes en cada rincón de este Estado. Porque la victoria que estamos consolidando, es la victoria de cada uno, de cada esfuerzo, de cada lágrima, de cada sudor, de cada esperanza que está en cada hombre y en cada mujer. Por eso, compatriota, de esta masa, el 50% fue renovado. Eso es un mensaje bien importante. Y el 50% fue ratificado. Pero hay otro mensaje. El 70% de estos jefes y jefas son mujeres. ¡Que viva la mujer tachirense! ¡Que viva la mujer revolucionaria! ¡Que viva las mujeres! Y Pedro, cuando uno ve... Cuando uno ve... que una jovencita de 16 años es jefa de Ubechet, que dice uno, valió la pena la rebelión del 4 del 27. Pedro, ha valido la pena ir a la cárcel. Pedro, ha valido la pena estar en las listas. Pedro, ha valido la pena porque aquí está la garantía de la revolución los próximos 50 años. Pero también, cuando yo vengo y hablo con Reyes Cruz, de 89 años, de Abejales, jefe de Ubechet, ¿qué me dice a mí? Que no tenemos derecho a cansarnos. Que nadie se puede rendir. Que no hay ninguna excusa. Porque la revolución es hasta el final de los tiempos. Porque la revolución es hasta que tengamos vida en este cuerpo. Y aquí está un ejemplo. 89 años, jefe de Ubechet, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que, mi camarada Pedro, este es el parte que les doy como enlace de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y decirle que con esta masa humana, que a pesar de las lluvias y los embates, se movió desde el municipio a 6 y 7 horas. Aquí Pregonero está casi aislado. Aquí La Grita está casi aislado. Aquí Sebrúco está casi aislado. Pero la gente con emoción, con compromiso con este partido, se movió. Y aquí está. Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y cierro. Y cierro. Como cerramos los tachirenses. Que somos hombres y mujeres de fe. Cierro con Cristo Redentor. Cierro con el Santo Cristo de La Grita. Y pido, Santo Cristo de La Grita, Virgen de Consolación. Síguenos dando vida. Síguenos dando salud. Síguenos dando fuerza. Síguenos dando compromiso. Para reafirmar una patria libre y soberana de toda presencia extranjera. Que viva la patria. Que viva el Comandante Chávez. Que viva el Presidente Ricardo Oslamo Maduro. Que viva el Táchira. Y con ustedes, el compatriota, miembro de la Dirección Nacional y combatiente, Pedro Carreño. Camaradas, compatriotas, hombres y mujeres de esta tierra de gracia, que luchan, que batallan, que resisten y que vencen. Porque tienen el fiel convencimiento de que otro mundo es posible. Un mundo más justo y más humano, donde todas y todos podamos vivir en dignidad. Y a eso nos llamó nuestro amado Comandante Chávez. A ello nos ha llamado nuestro compañero, Presidente Nicolás Maduro. No es fácil. Es de mucha batalla. Pero tenemos la conciencia de que es la única vía para que nuestro pueblo logre definitivamente su redención social y su regeneración moral. Y en ese esfuerzo, en ese ahínco, se inscribe las luchas del pueblo venezolano. Y es por ello que, cumpliendo instrucciones de la plenaria del V Congreso del PSU, hemos avanzado en un proceso de renovación de las estructuras del partido. Cuando el camarada Freddy Bernal hace un recuento de todo lo que han transitado, nada más, recuerden ustedes, hace un mes, cuando tuvieron que hacer, oigan, más de 9.000 asambleas en un día para que se movilizara nuestro pueblo para escoger las estructuras de calle. Eso es grandioso. Eso es loable. Es una misión titánica que ustedes han cumplido. Y ello da fe del compromiso para con el futuro de la patria. Del compromiso para con esta esperanza. Y luego, a la semana siguiente, más de 1.700 asambleas para escoger a las estructuras de la calle. Y luego, más de 650 para escoger a las estructuras de la VCH. Cuando el camarada Bernal nos da el parte y nosotros revisamos los números, pasa por nuestra mente la siguiente operación matemática. Nos dieron la tarea, oigan, de construir una nueva mayoría. Nos dieron la tarea de hacer irreversible esta revolución. Bueno, con 45.000 miembros de estructura, sin contar el Congreso de los Pueblos, los equipos políticos, parroquiales, municipales y regionales. Nada más con esa estructura, en un proceso de renovación e inscripción de militancia, poniendo un solo requisito, además de la conciencia y el compromiso de hacer el 1 por 10, estamos hablando de 450.000 personas. ¿Estamos o no estamos construyendo una nueva mayoría? ¿Estamos o no estamos garantizando nosotros, con esos hermosos procesos de la elección de la estructura de base, darle fortaleza a la revolución bolivariana? Los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo, entre ellos el imperialismo, sabemos que deben estar preocupados por la lucha de nuestro pueblo. Primero, porque no pudieron derrotarnos. Segundo, porque no solo no le quebraron la voluntad al pueblo, tampoco se la quebraron a nuestro líder, al compañero presidente Nicolás Maduro. Y ahora nos preparamos a la arremetida y podemos gritar desde aquí, desde San Cristóbal, desde el Táchira, agárrate imperialismo que vamos por ti. Prepárate que vamos con todo. Prepárate porque este pueblo está resuelto a ser libre. Estamos resueltos a cumplir con el legado del libertador Simón Bolívar, sus luchas, sus orígenes de la patria, pero también con el inmarcesible legado de nuestro amado comandante Chávez, que yo estoy seguro que está aquí, porque él nos lo dijo cuando vislumbraba que su terrible enfermedad era crónica. Él nos dijo, cuando yo no esté entre ustedes, búsquenme en los ojos del pueblo. Así nacieron los ojitos de Chávez. ¿Quieren ver a Chávez? Veámonos los ojos.